Esta es la estación del Chepe de aquí de esta zona de Barrancas del Cobre y como pueden ver ya la gente está esperando que llegue para subir. En torno a esta estación hay distintos puestos de artesanía, de comida, aunque en este momento, como no es una estación de mucho turismo, pues en realidad hay poca gente. Las personas que van a abordar el tren aquí en Barrancas tienen que llegar primero a dejar sus maletas en esta parte que se conoce como el Mercadito. Aquí se encargan los maleteros de documentar las maletas, etiquetarlas y ellos se encargan de subirlas al tren. Sin embargo, ya los pasajeros tenemos que caminar hacia lo que le llaman el poste, hacia esa parte donde vamos a caminar ahora y allá es donde se aborda el tren. Vamos a ver el lugar. Como en ocasiones hay derrumbes y para evitar cualquier incidente, siempre antes del tren pasa este vehículo que va revisando que todo esté bien en las vías y si hay alguna situación delicada, lo que hace es avisarle al tren para que le busque la velocidad y no haya ningún problema, o se detenga definitivamente. No sé, eso. Gracias. Qué rico comerse una manzana de delicias aquí en Chihuahua. Qué sabrosa, ¿verdad? Y viene llegando el tren Chepe. Cuidado, perro. Pedro. ¡Viva! No, no, no. 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 No, no.